En realidad no lo había pensado, pero me invitaron cuando estaban armando la plataforma de la parte de salud y ahí vi el trabajo que estaban haciendo y me llamó la atención los chicos jóvenes que estaban. Entonces fui a una, dos y ahí empezaron a hablar de candidatos y dije, ¿por qué no? Si con este grupo joven sí, entonces ahí acepté. Son chicos que han venido trabajando desde hace mucho tiempo y creo que a nivel local, provincial, nacional, creo que hace falta un recambio de generación o de políticos nuevos que aporten nuevas ideas para el crecimiento. El cambio que pretendo es el crecimiento a través del trabajo que es lo fundamental porque se está convirtiendo en una población de adultos mayores. Entonces los chicos no tienen oportunidades, o ciudad dormitorio, porque ciudad no, pueblo dormitorio, muchos van a trabajar a Rolito y vienen solamente a dormir. Entonces el cambio es que la gente se quede y tenga oportunidades. Mucha expectativa, creo que somos capaces de lograrlo y bueno, mucha expectativa. Gracias.